Bueno, hubo muchas referencias que voy a hacer mías, por ejemplo las que se hicieron acerca de las razones o los intentos de explicar la verdad. Me parece que en general se señalaron errores o prácticas que debemos corregir, que es necesario tomar nota de ello, pero me parece que deberíamos hacer un esfuerzo por pasar en perspectiva, no digo que en la reunión de hoy, pero pasar a un nivel superior de esta discusión acerca de los errores y las carencias del kirchnerismo. Por ejemplo, está claro que tuvimos una política errática en la campaña electoral y ya de antes en la interna en cuanto al apoyo a los candidatos, el escaso apoyo posterior, en fin, todas las cosas que aquí se han dicho. Pero me parece que deberíamos llegar a algunas conclusiones, como por ejemplo afirmar con fuerza la necesidad de que se utilicen los mecanismos democráticos para la elección de candidatos en el movimiento popular, es decir, lo que no hicimos plenamente esta vez. Que deberíamos afirmar también la necesidad de profundizar los caminos de la construcción política y señalar algunos aspectos negativos y otras cosas en las que es necesario avanzar. Me parece que esto no debiera limitarse a una discusión acerca de quién se equivocó más. En general, el que tiene más responsabilidad es beneficiario o beneficiaria, en este caso de todos los aciertos y responsable de los desaciertos. Nosotros también tuvimos errores y es obvio que no tenemos por qué ignorarlos. Pero insisto, me parece que más que hacer un reparto de responsabilidades en este sentido, lo que tenemos que hacer es sacar una conclusión de que todos esos errores, en mayor o menor medida, están demostrando una carencia muy profunda. Todo el talento, toda la profundidad, todo el acierto de gestión de estos 12 años maravillosos que llevaron a una expansión de derechos tan notable, a logros tan significativos, no se tradujo en el terreno de la construcción política, donde las carencias son enormes. En segundo lugar, creo que es importante volver sobre la idea de frente. Tal vez no estemos todavía en condiciones de definir qué tipo de frente político va a terminar estructurándose aquí para enfrentar al macrismo. Hay que esperar, por ejemplo, algo tan importante como saber qué va a pasar en el peronismo. Lo único que sabemos hoy es que el peronismo no sale igual de este proceso que como entró hoy. Que hay muchos elementos que indican una crisis que no se va a resolver en poco tiempo, que aparecen otros polos de aglutinamiento, de fuerzas, además de nuestro. Pero me parece que sí podemos definir claramente cómo queremos o pensamos nosotros que tiene que ser ese frente en términos generales. Y aquí podría plantearse una contradicción si nosotros no lo pensamos bien. Porque ya he visto discusiones en que hay compañeros que dicen, no, nosotros ahora tenemos que volcarnos al peronismo. Partiendo del dato indiscutible de que la mayoría de la población reconoce la identidad peronista y de que el kirchnerismo solo, sin ese acompañamiento de otros sectores peronistas, no podría ganar ninguna elección. Eso es cierto. También es cierto que el desarrollo natural de la propuesta de carta abierta implica que hagamos un esfuerzo por recuperar un conjunto de compañeros y sectores que coinciden en términos generales con nuestro discurso. de dirigirnos especialmente a esos sectores que aparecieron en los últimos días de la campaña electoral, mostrando una vitalidad muy grande y al mismo tiempo una orfandad de inserción política. Y a mí me parece que nosotros tenemos que pensar un frente que necesariamente tiene que ir para los dos lados. Es decir, por un lado, es necesario profundizar lo que podríamos llamar la propuesta de carta abierta. Y eso implica necesariamente relacionarnos y discutir con otros sectores de la izquierda. En la mayoría de los casos pienso en sectores de la izquierda no partidarios. Pero no me asusta, ha llegado el caso, si también terminamos discutiendo con algún sector encuadrado en una fuerza de izquierda. Pero por otro lado, es vital que el kirchnerismo pueda seguir funcionando como dirección, como liderazgo del movimiento popular. Y eso solo puede hacerse si hay una disposición muy amplia para convocar a todos los sectores del peronismo y al mismo tiempo para reconocer que somos solo una parte, aunque creo que es la más importante, como se vio en la plaza el otro día. El kirchnerismo tiene un conjunto de militancias que no tiene hoy ninguna otra fuerza política. Tiene una líder política, como se demostró una vez más en el discurso de la plaza, que tampoco tiene ningún otro sector político. Pero por otro lado, había sectores que no estaban en la plaza y deberían estar en la plaza. No se construye un frente popular en la Argentina sin alguna presencia importante del sindicalismo. No se construye un frente popular en la Argentina sin una presencia más importante de los movimientos sociales. Y no se construye un frente popular importante en la Argentina si no revalidamos el liderazgo del kirchnerismo en relación con el movimiento peronista. Ustedes me pueden decir, pero eso no es tan fácil. Por supuesto que no es tan fácil. Hay algunos sectores del sindicalismo, de los gobernadores, de los intendentes, de la estructura del PJ, que no van a aceptar fácilmente la propuesta del kirchnerismo. Pero nosotros tenemos condiciones inmejorables para que en ese frente que se tiene que conformar para enfrentar al macrismo, la voz más importante sea la del kirchnerismo. Y tenemos otra ventaja incomparable, y es que el programa natural de cualquier frente antimacrista va a ser lo que se hizo en estos 12 años del gobierno kirchnerista. Entonces, se dan todas las condiciones para que sea posible pelear por la construcción de ese frente. Pero tenemos que avanzar haciendo algo que a veces nos cuesta hacer. No tenemos que construir el frente de todos los que coinciden con nosotros y siguen nuestro liderazgo. Ese es un discurso limitado, equivocado. Tenemos que construir el frente de todos los que aceptan un programa alternativo, popular, frente al macrismo, y tenemos que pelear para tener la hegemonía dentro de ese frente. Eso exige entonces tener la mayor disposición al diálogo, a la convocatoria a otros sectores, y no engañarnos respecto a la plaza del otro día. La plaza del otro día es importantísima, por el número, por el entusiasmo de los compañeros, porque como dijeron varios aquí, después de 12 años de un proceso político atacado tan sistemáticamente como fue el del kirchnerismo, la presidenta se pudo retirar con esa plaza maravillosa. Entonces, esa plaza es el punto de partida de la construcción del frente amplio de oposición al macrismo. Pero no es todavía el frente de oposición al macrismo, porque en ese frente tienen que entrar muchos que todavía no están. Tienen que entrar algunos que estaban y que se enojaron con nosotros. Tiene que entrar mucha gente confundida que terminó enojada con este gobierno y votando al macrismo en contra de sus intereses. Entonces, para no hacerlo más largo, me parece que lo que pasó el otro día en la plaza, el modo maravilloso como Cristina se despidió de su pueblo, es un elemento estimulante, importantísimo para darnos fuerzas, para avanzar en la tarea de esa construcción, de ese frente político. Pero cometeríamos un grave error si creyéramos que ahí están todos los que tienen que estar y si no, buscáramos nuevos caminos para dialogar con otros y tuviéramos una actitud abierta que no siempre hemos tenido. Nada más.